Si pudieras crear una nueva ley, ¿cuál sería y por qué? Las promulgadas están directamente proporcionadas de la Real Academia Española, pues como bien dicen, las leyes están promulgadas y hay que seguirlas como son, como yo que soy surfista y la idea es hallar la mejor ola para seguir las leyes como son, como las olas que vienen del mar, los surfistas y el café venezolano. Gracias. ¡Suscríbete al canal!